¿Cómo están amigos? Como siempre, qué gusto contar con su compañía, qué bueno que nos acompañan, gracias por estar aquí en Fútbol con Cerebro. Once de lujo, por fin vamos a ver en la cancha plasmado en el terreno de juego a la mejor versión en el papel de Guadalajara en cuanto a hombres, en cuanto a figuras, en cuanto a referentes. En este segundo tramo del dos mil veintitrés hemos visto ya algunos, algunas promesas que pueden cuajar muy pronto y que han dado muchos resultados buenos incluso, pero de los futbolistas de los que más se espera en Guadalajara, llegó el día de verlos este mismo jueves de cara al partido donde Guadalajara se va a enfrentar al conjunto de Cincinnati FC en el marco de la League Cup debut del Guadalajara y de eso les vamos a platicar en este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Reiterarles la invitación para que se den una vuelta por camisetas futbol punto CN, la mejor calidad en cuanto a camisetas de fútbol que van a encontrar en muchísimas partes la calidad de las prendas, pero sobre todo los precios que ofrecen. Y encima, aparte de todo eso, les brindan un diez por ciento de descuento con el código FCC de Fútbol con Cerebro. Dense una vuelta, camisetas futbol punto CN, no se van a arrepentir. Quédense, esto es Fútbol con Cerebro, bienvenidos, vamos a hablar de la alineación de Chivas para el partido de este mismo jueves entre Guadalajara contra Cincinnati. Quédense hasta el final, bienvenidos. Bueno amigos, no olviden, por supuesto, que el día de hoy Guadalajara se va a enfrentar a Cincinnati FC. El partido de hoy es el primer encuentro de las Chivas en este torneo de la Leeds Cup, donde ya hemos visto todo tipo de cuestiones, sorpresas, y los equipos mexicanos que supondríamos nosotros, de este lado, los que pensaríamos que se iban a imponer, lo han hecho. Chivas es el caso también, creemos que sin lugar a dudas, Guadalajara va a conseguir los tres puntos sobre un equipo que tampoco es nada sencillo, Cincinnati FC no es de los equipos más, más débiles, al contrario, actualmente, al momento de que para la MLS, la temporada del MLS, era de los mejores equipos, o termina, o para el torneo siendo uno de los mejores clubes de esta liga, el Cincinnati FC. Pero Guadalajara va a utilizar a sus mejores elementos para el compromiso de este, de este mismo jueves. Y les voy a ir platicando detalle a la alineación que va a presentar Guadalajara para el día de hoy. En el arco, Miguel Jiménez, se presenta el guacho todavía como titular del conjunto de Guadalajara. En la línea defensiva, Alan Mosso como lateral por la derecha, Cristian Calderón como lateral por la izquierda. Defensas centrales, Gilberto Orozco Chiquete, y Gilberto Sepúlveda. Los dos Gilbertos en la saga central, que por cierto, a Tiva lo hemos visto repuntar en la parte futbolística, y por supuesto que hay muchas razones por ello. En la mitad de la cancha, también hay movimientos, y donde por supuesto, se espera que veamos, a lo mejor en la parte futbolística, a Eric Gutiérrez, en la mitad de la cancha, junto con Fernando Beltrán, o en este caso, más cargado a la izquierda, Víctor Guzmán, y Fernando Beltrán. Lo que presenta Chivas en este sector. Qué gran mediocampo, ¿no? Vamos a ver, si conforme se va dando el partido, Chivas necesita colocar más jugadores en mitad de cancha por la manera en cómo le pueda presentar el partido a Cincinnati, o si con la movilidad de estos tres, y lo que había destacado Pat Nuna en el técnico del cuadro de Cincinnati, la capacidad que tienen estos jugadores para hacer rupturas y zafarse de las marcas, es cómo puede marcar la diferencia este sector en el cuadro de Guadalajara. Y en la parte de arriba, también, pues, va con todo lo que tiene, decíamos, en el cuadro de lujo. Alexis Vega, como titular en un partido oficial, por fin, en el Guadalajara, Roberto Alvarado, como extremo por derecha, y Ricardo Marín. El once de Chivas para el compromiso de este jueves, por la noche donde Guadalajara, insisto, mostrará cuadro de lujo. Ojo, también hay una cuestión, a este equipo no lo hemos visto todos juntos. Este equipo no ha jugado junto, de hecho, ni siquiera este mismo once fue el que vimos en el encuentro ante Athletic de Bilbao. A lo mejor se puede pensar, en los primeros minutos, quizá les cueste un poco de trabajo, por la exigencia, por lo que implica enfrentar un partido oficial, encontrar un poco de rodaje, y que todos los jugadores puedan comenzar a entenderse. Pero, entendiendo también, desde luego, la calidad individual que tienen todos y cada uno de estos futbolistas, en teoría no debería costarles mucho trabajo. En teoría, Guadalajara debe imponerse en el encuentro de esta noche, donde el rebaño se va a enfrentar, decíamos, nada menos que uno de los mejores equipos de esta categoría, de esta división, este jueves a las seis de la tarde, seis de la tarde tiempo del centro de México, se va a llevar a cabo este encuentro donde Chivas es el es de los últimos equipos mexicanos por por debutar, por cierto, junto con América, que también no ha tenido actividad, y será también este jueves cuando entra en acción, el conjunto azul crema. Así que, Guadalajara presenta modificaciones, y por supuesto, seguramente en el trámite del partido, veremos de nueva cuenta a los Yael Padilla, que también cuando entra, ha sido un muchacho resolutivo, y no solamente con su velocidad, su cambio de velocidad, su cambio de ritmo, sus disparos de media distancia, sino también los goles que le puede aportar a Guadalajara. El caso de Juan Jesús Rígido, ¿no? Un jugador que por ese lado de la izquierda también ha sido sumamente peligroso, que incluso ya también marcó gol en Liga MX, y que junto con Yael Padilla, es una de las principales promesas de la cantera rojiblanca, y que seguramente cada vez iremos viendo con mayor presencia dentro del primer equipo. Así que, ahí tienen la alineación que Guadalajara presentará para el partido de esta noche, entre Chivas contra Cincinnati, por supuesto que les tendremos toda la información de este partido, todo lo que deje las, pues en cuanto a declaraciones y las reacciones de este compromiso, por supuesto recordándoles que en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, Noticias Chivas tenemos para todos ustedes aquí en este canal, y desde luego tendremos toda la información relacionada a este partido. Gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones, y por compartir este contenido. Un abrazo muy grande, les invito a que sigan al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Un abrazo, y que pasen excelente jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!